este martes 6 de septiembre arranca la actividad de la jornada 13 del torneo de apertura 2022 en la liga mx con una nueva fecha doble en la cual los guerreros de santos laguna recibirán la visita de los rayos del necaxa en la cancha del estadio territorio santos modelo corona los guerreros de eduardo fontanés vienen de caer este fin de semana ante los tusos de pachuca y se quedaron en el cuarto lugar de la clasificación con 22 unidades aferrándose a penitas al boleto directo a la liguilla por su parte los rayos de jaime el jimmy lozano vienen de vencer en casa a los esmeraldas de león y escalonaron hasta la séptima posición llegando a 17 unidades luego de 12 fechas completas el historial reciente entre estos dos equipos está igualado pues en los últimos ocho partidos entre santos y necaxa los guerreros tienen cuatro victorias el mismo número de triunfos que los rayos camarada este partido lo podrás ver a las 19.05 horas tiempo del centro de méxico y la transmisión correrá a cargo de tu dn y vix plus en canales de paga y de manera abierta será transmitido por el canal 5 de televisa no olvides darle like a este vídeo y dejarnos tu pronóstico en la caja de los comentarios hasta aquí mi información yo me despido pero nos vemos más adelante si te gusta el contenido que presento en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita